DJ Goldberg DJ William Yes, yes, yes Una vez más el orgullo ganó Tanto más que lo que tú sientes Si en verdad que sientes Aunque yo creo que no Pues si se va a acabar que se acabe y ya No creas que te voy a escribir Y eso no quiere decir Que no te quiera y que me quiera Es difícil decir adiós cuando en verdad se quiere Y más estás enamorado, créeme que duele Es que jugué en el pescado por las escamas Pero póngase en mis tenis para que entiendan el drama Ya no hay interés, todo es estrés Quisiera estar fresco, pero todo sale al revés Uno se cansa, uno toma decisiones Cuando la respuesta la da la balanza Por eso te dejaré Si algún día me escribes pues aquí yo estaré Ojalá no se te haga tarde Ojalá no, no se te haga tarde Pancho Sirvelo, Jason Paiva Andrés Cool y Lucho el Vigilante Yo Snyder invita Lo que fue, fue la decisión tomé Viste, te lo dije Ya no te quiero ver No te quiero ver Aquí todo termina No me vuelva a tropezar con esa rosa de espina Tantas decepciones en la vida Hoy mi corazón sangra Pero sanan las heridas Pues si se va a acabar que se acabe y ya No creas que te voy a escribir Y eso no quiere decir Que no te quiere Y que me quiere Es difícil decir adiós cuando en verdad se quiere Y más estás enamorado, créeme que duele Es que jugan el pescado por las escamas Pero ponganse en mis tenis Para que entiendan el drama Chacha Music, Jesús Leiva Overlight, Darwin Villar Toto y el Mañequito El que sabe no usa Sara Jake el Imperable Let's go Silencio ¿Y qué pasó con ella? Este gallito ya no da la pelea Búscate otro apoyo pa' que tu mentira crea Que yo por mi camino cojo el suyo Si te devuelves el problema tuyo Este gallito ya no da la pelea Búscate otro apoyo pa' que tu mentira crea Que yo por mi camino cojo el suyo Si te devuelves el problema tuyo Voy a azotar el coche Voy a acelerar duro Para que tú no matases mami Eso te lo juro Pa' que esta cara te deje pelero Ahora si en verdad que estoy soltero ¿Y qué pasó con ella? Este gallito ya no da la pelea Búscate otro apoyo pa' que tu mentira crea Que yo por mi camino cojo el suyo Si te devuelves el problema tuyo Este gallito ya no da la pelea Búscate otro apoyo pa' que tu mentira crea Que yo por mi camino cojo el suyo Si te devuelves el problema tuyo Voy a azotar el coche Voy a azotar el coche Voy a acelerar duro Para que tú no matases mami Eso te lo juro Pa' que esta cara te deje pelero Ahora si en verdad que estoy soltero Que tú no matases mami Que yo por mi camino cojo el suyo Y ya no da la pelea crea Y ya no da la pelea crea Y ya no da la pelea crea Y ya no da la pelea crea